familia, entre estarlo llamando y platicar con él y creo que como hijos pues creo que es lo mejor que podemos hacer. ¿Este flagelo de la extorsión a ustedes les llegó recientemente o ya estaban pagando alguna renta? No, no, creo que no, creo que no, 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 esto solo fue que llegó y no, y no, no, creo que no, 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 no pagaron ellos, entonces sale lo más rentable, cerrar el negocio y hasta aquí no más. Quizá ustedes querían que su papá tuviese una jubilación digna, digo jubilación en aspecto de que él dejara ya de trabajar, pero no de esta forma, obligados a cerrar un negocio por, por cobre extorsión. Es que este ha sido el, bueno, el, digamos el, prácticamente poderle decir el, lo que él lo ha mantenido pues porque ya es una persona ya mayor de setenta y pico de años y entonces, ¿cómo se llama? Creo que más bien ahora le va a costar llevar una vida encerrado, en casa, va a ser difícil para él, ¿verdad? Porque él ya estaba acostumbrado todos los días venir aquí a trabajar y estar en esto de su negocio. ¿Y cuántos trabajaban con don Miguel aquí en la barbería Marialos? Solo él y un muchacho. Ahora, ¿cuántos llaveros tenía usted? Porque esta barbería no se conoce por el nombre, sino que por la barbería de los llaveros. Pues fíjese que ese es un hobby que él ha tenido de estar coleccionando llaveros, pero creo que sí tenía como unos tres mil llaveros, si no me equivoco. Yo creo que si es posible, creo que tiene más. Y aquí él atendía clientes aquí desde décadas, ¿verdad? Hace mucho tiempo, a lo que él me cuenta, bueno, él fue el barbero, creo, de Melgar Castro, desde ese tiempo, desde cuando él trabajaba en la Boston, de la esquina a la vuelta, desde ese tiempo. Bueno, casualmente hace poco, pues ha sido barbero de muchos, de muchos, creo, personalidades de funcionarios, médicos, personas del fútbol, árbitros, que aquí se venían, aquí y aquí él. Ah, el presidente de la Corte Suprema no le cortó el pelo, que lo tiene aquí enfrente. Él es el barbero de él, pero a ver, a ver, no sabemos ahora cómo va a ser, pero como le digo, esas son decisiones de él y no sé cómo va a ser. Realmente que da coraje verlo a ustedes salir, verlo en este camioncito que están llevando todo. Su hermana que me decía, bueno, esta vería tiene los años de estar aquí que yo tengo, 33 años. Sí, sí, casualmente, pues eso es, pero ni modo, no se puede. Aquí en este país, pues, yo creo que hay que ser lo más sabio posible uno para poder, verdad, y no arriesgar su vida. Gracias a Dios ya don Miguel creció toda su familia y ahora ustedes pueden ver por él para que tenga una vida más tranquila. Bueno, pues esa es la idea, creo que eso es lo que tenemos que, como, creo que tenemos que, como hermanos todos, reunirnos, verdad, y ver cómo vamos a hacer de ahora en adelante. Por lo menos ustedes van a ir siendo los clientes de él. Pues vamos a ver, a ver si él, no sé, es que eso, como le digo, tenemos que hablarlo y decisión de él no puedo yo poner, porque qué tal que él ya en su casa ya no quiera y dice, voy a descansar o cualquier cosa. Entonces, ni modo, tendríamos que nosotros más bien buscar a dónde poder ir, pero, como le digo, esas son cosas que tenemos que hablarlas con él y a ver qué decisión tomamos como familia y como le digo con todos mis hermanos, que él nos, podernos reunir si es posible para poder hablar de ese tipo de situaciones. ¿Su nombre? Jonathan Ramírez. Jonathan Ramírez, hijo don Miguel Ramírez. Miren, aquí están todos los, parte de los llaveros, don Eduardo. Bueno, Cecia, Raquel, Carolina, compañeros del control principal, miren, aquí está una araña, estos pichinguitos. Por acá estaba uno de Mel, uno de Doña Tita Zúñiga, uno del Cardenal. Miren, estos llaveros de antaño, ¿verdad? Miren, aquí, llaveros de mundiales, miren, de España, dice aquí, Barcelona, ¿eh? Este es un destapador que los amigos les traían, aquí está Batman, oye, miren, un sombrerito de los que llevaban los vaqueros. Aquí este de, vamos a ver, parece que es San José. Acá hay, miren, un tiburón, más llaveros, cualquier cantidad de llaveros acá, miren. Y en la pared hoy solo quedaron los clavitos, los clavos de 33 años de servicio a la población aquí en el barrio abajo. Don Miguel, por el flagelo de la extorsión, se va, y así se han ido. Y la situación es que mucha gente se ve en silencio porque no quiere que se den cuenta, porque están amenazados. Y como los clientes vinieron a buscar muy temprano y lo que encontraron fue que estaban cerrando, inmediatamente se comunicaron con don Eduardo Maldonado. Y esto es noticia para nosotros, ¿verdad? Esto es noticia para nosotros. Miren, aquí va todo más de 40 años de trabajo de don Miguel, de la familia, de esta barbería que la conocimos todos por la barbería de los llaveros. Aquí estamos en el barrio abajo, aquí el barrio abajo, muy cerca del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí van las sillas, aquí van los muebles, aquí van las sillas de cortar, ¿ve? Aquí están las sillas de cortar donde se sentaban los clientes, aquí van las tijeras, aquí van las máquinas de cortar pelo, la máquina para hacer masajes, los espejos van al otro lado. Bueno, ellos trataron de sacar todo cuidadosamente para que no les deteriorara también, porque aquí para, ¿qué es esto? Quiero ver, esto, ah, estos son los, son los de van las cortinas, ¿verdad? ¿Qué son estos? Tenía el de golf. Ah, de golf, ¿verdad? Ah, sí, vamos a ver, sacame uno, Tito, ahí, porque también coleccionaba palos de golf. Lo que ahí le traían a veces, él coleccionaba situaciones ahí. Miren, estos son los palos de golf, miren, que también coleccionó él ahí, los palos de golf, la gente que, que le gusta ir al control club, o a algunos otros sectores a jugar golf. Y aquí hay otras cositas que él, miren, para, este era, cuando venían los niños, se sentaban acá, y ya iban al corte de pelo. Y, y, ah, aquí hay más, más palos de golf, miren, y bueno, palos de golf, estos son profesionales, estos son palos de golf profesionales. Miren, miren, los palos de golf que tenía aquí don, don Michel, don Miguel, y aquí hay más, ¿ves? Miren, todos los palos que les traían los amigos, la gente que iba al extranjero, que les traían sus llaveros también, aquí va todo. Y aquí queda cerrado, queda cerrado el negocio, queda, aquí están otra bolsa de llaveros, aquí están todos los llaveros, aquí están todos los llaveritos, miren, está el platense. Y aquí solo cerramos acá, José, porque miren el licenciado Eduardo Maldonado, queda cerrado, cerradito, aquí está con candado, queda la cadena y queda cerrado, queda vacío, y se van, se van. Jonathan, que les vaya bien, que Dios los guarde, saludos a don Michel, saludos a todas las familias, y les avisamos a los clientes que tiene don Michel, don Miguel, aquí en la bolvería, los llaveros en el barro abajo, que queda cerrado, queda clausurado por el flagelo, por el maldito cobro de la extorsión, licenciado, lo dejamos ahí para que continúe con su jornada laboral, ahí le explicará César Raquel, que continuamos haciendo con esta triste noticia, condenable, condenable, imagínese hasta donde llega el cobro.